lanzar el quinto encuentro de cine local. Esto está organizado a partir de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad con el Espacio Inca, que también funciona en estas instalaciones, y con el apoyo fundamental de la Fundación del Banco de la Pampa. Nosotros queremos destacar que este festival tuvimos incluso con el Espacio Inca algunas charlas internas y nos preguntamos siempre si hacerlo o no. Obviamente que tenía que ver con lo de la pandemia, si lo hacíamos o no. Así que el festival, nosotros creemos que es fundamental que esté, después de cuatro años que no se venía realizando, se hizo del 2012 al 2015. Creemos que es una instancia fundamental para el apoyo de la industria audiovisual. Va a tener un formato dual, digamos. Está pensado desde la virtualidad, pero también a medida que esto, como el tema del COVID, va cambiando día a día, también está pensado en una etapa presencial. Pero, mientras tanto, lo hacemos de manera virtual. Va a ser el 12, 13, 14 y 15 de noviembre será el cierre. Dentro de esa instancia, de recepción de trabajo y demás, el festival va a tener en esos días charlas, seminarios. Queremos destacar que va a haber unos 70.000 pesos en premios, tiene tres premios. Sabemos que no es suficiente, sabemos que no es algo enorme, pero sí que es algo como para poder aportar al sector. ¿Qué expectativas tienen en cuanto a que, bueno, por la situación de pandemia, muchos rodajos, lo que tiene que ver con la producción, se complica ante esta situación? Si querés saber, ¿qué expectativas tienen? La expectativa nuestra, nosotros, desde la gestión en general, la cuestión de la pandemia sabemos que complicó todo, absolutamente todo. Entonces, nuestras expectativas no están solamente puestas en una cuestión de cantidades, sino me parece que lo importante hoy tiene que ver con volver a lanzar un festival que hace cuatro años que no se hacía. Tuvimos en cuenta eso, que no se puede filmar, que no se puede salir a rodar, y esto tiene que ver con, hoy lo charlamos con la chica, ya después se lo dirán, que podemos recibir trabajos que son anteriores a la pandemia. El cierre de la recepción de materiales el 30 de septiembre, claramente en un mes no podemos salir a filmar un cortometraje. Entonces, en las bases hay ciertas cosas que te permiten presentar trabajos que por ahí estrenaste o realizaste hace 10 años.